Dentro del marco del proyecto TIPO, que contiene las acciones en favor de las mujeres, uno de los proyectos que lidera la Secretaría de la Mujer, Familia e Inclusión Social, estamos hoy culminando y clausurando el ciclo de formación y capacitación con un diplomado que hemos titulado Mujer Libre de Violencias. Con este diplomado pudimos tener la participación de más de 100 hombres y mujeres, es de resaltar la participación también de los hombres, que acudieron de todos los municipios del departamento. 103 participantes que culminaron a satisfacción los seis módulos que tenía el diplomado y que en el día de hoy están recibiendo este certificado. Vienen de municipios como Rivera, Oporapa, Salado Blanco, Elías, Palermo, Tello, municipios todos del departamento del Huila que le apostaron a esta participación y por supuesto también se convierten de aquí en adelante en los voceros, no solo de lo que aprendieron en el diplomado, sino también de esas acciones que en suma desde el gobierno departamental estamos brindando a todas las mujeres del departamento del Huila. La convocatoria del diplomado, una convocatoria abierta para que pudieran participar tanto mujeres, hombres, funcionarios públicos, actores de la ruta de atención de violencia, tuvo una particularidad y es que también recibimos inscripciones de diferentes personas de todo Colombia. Más de 500 personas se inscribieron, pero por ser un proyecto netamente del departamento del Huila, únicamente pudieron participar y culminar en este proceso aquellos que fueron seleccionados que viven y que participan activamente en el departamento del Huila. Y es por eso que encontramos al momento de la clausura no solo a comisarios, sino también a representantes, consejeras del departamento de mujeres. Encontramos también organizaciones de mujeres, mujeres que simplemente han querido contribuir desde su vida social y civil, un gran número de personas que en conjunto, pues por supuesto estamos trabajando articulados para todas las acciones que favorezcan y que ayuden a mitigar todos los índices de violencia que hay en el departamento del Huila.